¿Qué es el culpable de los desaguisados? ¿Qué es el culpable de los desaguisados? ¿Qué es el culpable de los desaguisados? Entonces resulta que estamos dejando de lado la solución al problema y estamos atacándolo por sus causas que no son las causas reales. Entonces necesitamos encontrar una solución a este tipo de fenómenos que seguramente ya habrás empezado a identificar dentro de tu empresa. Claro que se da. Si existen seres humanos se da este tipo de fenómenos. Mira, cuando empiezo a trabajar en una empresa, cualquiera que sea con fines de consultoría, como consultor externo, la primera acción importante es una entrevista con los principales gerentes y la pregunta, una de tantas, pero una muy principal, es la siguiente. ¿Qué deficiencias operativas te están afectando en este preciso momento? ¿Qué deficiencias hay al interior de tu organización? Y solemos encontrar este tipo de respuestas. Ay, no, si no fuera por ese maldito sindicato, que nada más se la pasa consintiendo a la gente, tapando sus errores, llevando a la empresa a la quiebra. ¡Qué barbaridad! Este es un tipo de respuesta. Otro tipo de respuesta es, ¡ay, caray, si los dueños me dejaron hacer las cosas, pero me tienen atascado de trabajo, no tengo un minuto de descanso, no me dejan hacer lo que yo tengo pensado, así no se puede. ¡Ay, qué barbaridad! Mira, nada más, ya llevamos dos. Otra respuesta posible, y a ver si la identificas. No, es que este gobierno, ¿eh? La economía está totalmente estancada, no nos movemos, no hay nada. Ahora, ¿cómo vamos a salir así? En los tres casos, la persona está buscando al culpable afuera de sí mismo, y no me interesa discutir contigo si es justo o no es justo. Lo que quiero ver es qué tan práctico resulta y qué tan útil resulta para la empresa. Entonces, vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que sucede? Si tú dices, no, fue el sindicato, no, son los dueños, no, es el gobierno, no, es la economía, mientras el sindicato no le dé la gana de cambiar, tú te friegas, ¿verdad? Y te llevas entre las patas a la empresa, y no vas a hacer nada porque ya encontraste al culpable. ¡Qué comodidad! El sindicato, no, no va por ahí. Te estás inhabilitando y te estás condenando a que te lleve el tren por culpa de otro, siempre pagando los precios de las culpas ajenas, sí, pero tú pones el cadáver. Eso no es cómodo, eso no es cómodo, la culpa es del otro, pero el cadáver es tuyo. Entonces, es claro que una actitud así no te lleva a ningún lado. Este tipo de actitudes son infantiles, son inmaduras, son de gente que dice, no, pues que pase lo que sea, total, mientras no sea mi culpa, ¿qué más da? Eso es muy frecuente, muy frecuente en todo tipo de entornos. Te voy a contar otro caso porque hay una manera de mucha mayor altura de reaccionar ante los hechos, y es la siguiente, es un empresario de la industria textil que me comentaba hace poco, hace algunos meses, oye, fíjate que otra vez me equivoqué, nombré a mi sobrino como director comercial y las ventas se han venido al suelo, aparte no tengo buena cobranza, además el servicio postventa está también por la calle, no puede ser, ya van dos veces que me equivoco. El año pasado nombré a un jefe comercial y también me salió muy malo, ¿cómo es eso posible? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy descuidando? Ese tipo de preguntas lo lleva a encontrar respuestas que lo van a habilitar. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Era muy fácil culpar al par de directores comerciales maletas que había nombrado y ellos eran los culpables, pero no está haciendo eso, está buscando qué es lo que hizo mal, asumiendo el costo del error y habilitándose para corregir todas las cosas y para tomar decisiones correctas en lo sucesivo. Esa es una actitud madura, correcta y propositiva. Mira, en pocas palabras te lo pongo. Quien busca al exterior de su personal culpable se está inhabilitando y va a vivir lo que otros quieran que viva y va a ser, se va a morir por culpa de otros. Quien toma las riendas de su responsabilidad y dice, a ver, ¿qué hice mal yo y cómo puedo corregirlo? Se está habilitando, tomará las riendas de su empresa y podrá llevarla a mejores objetivos. Así de fácil. Esta es nuestra colaboración del día de hoy. Con mucho gusto contestaría todas tus preguntas en el Hotmail de toda la vida.